Hola, hola, mi nombre es Margarita Lozada Vargas, estoy a cargo del taller de poesía del IMAC y ando por aquí para compartirte tres tips que podrían llegar a servirte mucho a la hora de escribir. Uno, lee. Lee poesía, cuento, novela, teatro. Leer es muy importante porque te puede ayudar a alimentar lo que podríamos llamar el alma poética y además te va a permitir conocer diferentes formas y modos de expresión. Dos, escribe. Porque los poemas se escriben escribiendo. Entonces, cuánta sensación tengas, cuánto pensamiento tengas, trata de transcribirlo en una hoja y darle la forma de la letra. Tres, trabaja. Tienes que volver a eso que escribiste y vuelves revisando, corrigiendo, intentando, ajustando por aquí y por allá. Esta parte final es muy importante porque por medio de ella vas a ir encontrando tu voz, vas a ir encontrando una forma mucho más estética para eso que escribiste. Bueno, ojalá escriban mucho, ojalá se inspiren y ojalá podamos vernos pronto. Les mando un saludo y un abrazo muy, muy especial.